Hola amiguitas, hoy vamos a hacer un decorado un poco relajante, vamos a dibujarlo. Una especie de planquita en nuestras uñas, espero que les guste y pues hoy les tengo un truquito para no ensuciarnos tanto en nuestras manos cuando maquillemos nuestras uñas, así que el único truquito es aplicarnos hega o cola o pegante, la manquita esa hega alrededor de nuestra uña, esperar que se seque, ahora sí proceder a maquillarnos con las uñas y cuando ya esté terminado y seco todo vamos a retirar fácilmente la hega y va a salir con todas las manchitas que nos hayan quedado en nuestros dedos, así van a terminar nuestras manos hermosas y limpiecitas. Y pues no vamos a tener luego que aplicarnos quitar malte o acetona, nada de eso. Espero que les sirva este truquito y que les guste el decorado. No olviden compartir el video y darle me gusta. Gracias. 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 Gracias.